El podcast en español para los iniciadores. Las mariposas polinizan las flores y la hierba está muy verde bajo el sol. Toda la gente está contenta porque hay más luz solar y hace calor. La primavera es la estación de las flores y todo es más alegre. En verano nos gusta ir a la playa, aunque a veces también vamos a la piscina. Toda la gente está contenta porque hay más luz solar y hace calor. La primavera es la estación de las flores y todo es más alegre. En verano nos gusta ir a la playa, aunque a veces también vamos a la piscina. El agua del mar está caliente y es agradable nadar en ella. Siempre vamos con el protector solar y las gafas de sol. A toda la familia nos encanta el agua y el sol. El agua del mar está caliente y es agradable nadar en ella. A toda la familia nos encanta el agua y el sol. Mi estación favorita es el otoño porque me encanta la lluvia y ver caer las hojas de los árboles. Es la época de la cosecha y de comer castañas. En casa tenemos muchos paraguas para protegernos de la lluvia. A mí me encanta ver cómo las hojas se van tiñendo de color. Quedan todas marrones. Muestro hermoso tiempo del año es la noche, porque yo amo el sol y observar cómo las hojas se caen de los árboles. Es tiempo de recorrer y tiempo de comer castañas. En casa tenemos muchos zonas que nos protegen de la lluvia. Yo amo ver cómo las hojas se caen de los árboles. Ellos se vuelven corajosos. Mi estación favorita es el otoño porque me encanta la lluvia y ver caer las hojas de los árboles. Es la época de la cosecha y de comer castañas. Mi amable tiempo del año es la noche, porque me encanta el lluvia y observar cómo las hojas se caen de árboles. Es tiempo de recorrer y tiempo de comer castañas. En casa tenemos muchos paraguas para protegernos de la lluvia. A mí me encanta ver cómo las hojas se van tiñendo de color. Quedan todas marrones. Donde hay muchos zonas que nos protegen de la lluvia. Me encanta ver cómo las hojas se caen de árboles. Ellos se vuelven corajosos. Después llega el invierno, la estación más fría del año. Una época muy bonita por la Navidad y porque la nieve inunda las calles. Todo queda de color blanco. A veces incluso hay hielo. ¿Cuál es tu estación preferida? Zatén наступает zima, самое холодное время года. Очень красивое время y por el fin de la noche. Y por el fin de la noche y por el fin de la noche. Todo queda de color blanco. A veces incluso hay hielo. ¿Cuál es tu estación preferida? Todo alrededor es blanco. A veces incluso hay hielo. ¿Cuál es tu любимый año?